Bienvenido a Heart of the Matter, donde el mormonismo se compara con el cristianismo bíblico. El programa es transmitido desde Salt Lake City, la meca del mormonismo. Con su anfitrión, ex mormón, pastor Sean McCraney. Cuando se trata de sentimientos positivos acerca de la Iglesia Sur, el público tiene algunas opiniones usuales. Familias fuertes, laboriosos, autosuficientes, decentes, organizados, amistosos, misioneros en bicicletas, tienen las imágenes de las cosas positivas. Y cuando se trata de las cosas negativas acerca de la Iglesia Sur, la gente generalmente tiene otras opiniones que son iguales. Hay los negros y el sacerdocio y la poligamia. Hay expiación de sangre y ideas autoritarias que es dominado por hombres. La palabra SSTA aparece a veces, Mountain Meadows, convertirse en dioses, Jesús como hermano de Satanás. Esas cosas siempre surgen cuando se trata de cosas negativas de la Iglesia Sur. A veces se interpretan fuera de contexto, a veces no. Voy a decir algo ahora que va a ser o parecer inflamatoria para algunas personas, pero creo que, considerando todo, no veo nada malo en decir lo que voy a decir. Este programa y ministerio en Heart of the Matter no nos interesa la historia mormona. No nos importa si la Iglesia de los santos de los últimos días tenga apóstoles y profetas modernos, si insisten en mantener una organización del sacerdocio, guardar el día de reposo, incluso, y hasta agárrense bien los ritos del templo y las escrituras sexta bíblicas. Si optan por mantener estas cosas, esa es su prerrogativa. Hay un montón de diferentes peculiaridades entre las denominaciones cristianas en todo el mundo, cristianos realmente. Y estoy llevándolo a un extremo y creo que se podrían argumentar muchas de estas cosas a un punto y yo podría hacerlo. No necesariamente tengan razón, pero hagan lo que quieran. Si desean incluir esas cosas y si esas cosas les hacen sentir o acercarse más a Dios en su camino, entonces ¿quién soy yo para negárselo? Pero habiéndolo dicho, hay dos aspectos demesurados del mormonismo que son, en mi opinión, tragedias espirituales en absoluto, especialmente para un grupo que afirma representar a Jesús. Ya hablamos del primero de estas tragedias y es que la iglesia sur no promueve la regeneración espiritual mediante la fe en Cristo. Promueve obras y promueve la fe, pero ponen el carro delante del caballo, más o menos, que hablamos en los primeros programas. Y si quieres verlos otra vez, puedes en los archivos. Así que mi primera crítica es que Jesús no está invitado a regenerar espiritualmente a los mormones, como nos dice la Biblia. La segunda maldad que el mormonismo ha hecho a los miembros en general, y creo que el liderazgo pasado, presente y futuro va a comparecer ante Dios todopoderoso por esto lo que han hecho, es que han causado a los miembros a descontar, cuestionar y ver la Biblia como una fuente inferior de la verdad de Dios. Cuando José Smith presentó el libro de mormón, que los mormones, ellos lo llaman otro testigo o testamento de Jesucristo, les dio a entender que la Biblia no era completa. Solo tiene sentido, pues, ¿no? Si la Biblia fuera completa y fiable, ¿qué necesidad habría o tendría una persona para otro libro? Entonces, para el libro de mormón tener patas, la Biblia debía ser considerada como inferior, incompleta o no confiable, o cualquier adjetivo que quieras usar para describirla. Esas cosas empezaron a surgir en el momento cuando salió el libro de mormón. La Biblia fue oficialmente denunciada por la Iglesia Sud en el texto del libro de mormón, y también en el artículo de fe, donde José Smith describió diciendo que queremos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente, y también creemos que el libro de mormón que es la palabra de Dios. Avivando entonces los fuegos de duda, los otros líderes Sud por los años han contribuido a la consideración dudosa de los mormones para la Biblia. Quiero leerte, generalmente no voy a documentos históricos en este programa o en la página web, pero quiero leerte algunas citas que han ayudado a establecer esta media burla, pues, para la Biblia en la Iglesia mormona. Esto viene de Orson Pratt hablando de la Biblia, agregando toda esta imperfección a la incertidumbre de la traducción, y quién en su sano juicio podría suponer por un momento que la Biblia en su forma actual podría ser una guía perfecta. Quién sabe si ni siquiera un solo versículo de la Biblia se haya escapado de la contaminación, para transmitir el mismo significado ahora que en el original. Orson Pratt cuestionó si siquiera un solo versículo no fuera contaminado. Bruce McConkie, 1982 La Biblia da testimonio verdadero de Dios y su evangelio hasta donde esté traducido correctamente. Sin embargo, muchas cosas claras y preciosas han sido borradas y el libro de mormones es el medio proporcionado por la sabiduría divina para sacar adelante el evangelio como se dio en perfección a los antiguos. Satanás ha llegado para preservar y mantener la Biblia no para distorsionar ni diluir su mensaje. Satanás guía a sus siervos en tomar muchas cosas claras y precisas y muchos de los convenios del Señor de la Biblia para que los hombres tropiecen y caigan y pierdan sus almas. La primera presidencia de la iglesia sur en 1992 dijo el método más confiable para medir la exactitud de cualquier pasaje bíblico no es en comparación con los textos pero en comparación con el libro de mormón y las revelaciones modernas. No importa lo que diga un mormón en relación con la Biblia, no importa cuánto afirme que la ame, que lo acepte, que lo respete, que es parte de su canon, ellos sostienen tres otros libros compuestos de la mano de un solo hombre por encima del sagrado canon de la Biblia. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de su palabra? Escucha esto, lo que Él dice sobre su palabra, y esto es del texto bíblico, que perdurará. Mateo 24.35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías 34.16 Investiguen en el libro del Señor. ¿Cuál es el libro del Señor? Y lean si alguno de ellos faltó. Isaías 48. Si la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Primero de Pedro 1.23 Pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué tendría Dios apóstoles o profetas o personas escribiendo revelaciones si solo iban a ser degradados por los hombres? Si iban a terminar inferiores para llevar a la gente bajo poder de Satanás. ¿Por qué Dios les daría revelaciones en primer lugar? ¿No es lo suficientemente fuerte para cuidar su palabra a esta época en una forma correcta y perfecta? ¿No crees en un Dios tan fuerte como eso? Yo sí. Jesús confiaba en las escrituras en su vida, que fueron más viejas para él en muchos casos, que el Nuevo Testamento es para nosotros. Dijo que, escrito está, tantas veces. Cuando Satanás vino y le tentó, solo se refirió a las escrituras. Él confiaba en Deuteronomio 8 cuando lo citó a Satanás cuando él estaba siendo tentado en el desierto. Y aún la iglesia mormona ha manchado el nombre de la Biblia. En ninguna parte de la Biblia pide el Señor que recemos para saber si es cierta. Esta es una ideología del hombre. Tomar algo y orar y preguntar, ¿oye, es verdad? ¿La palabra de Dios no te pide hacer eso? ¿Cómo puedes saber la verdadera de la Biblia? Hay dos maneras y se remonta a dos cosas que hacen falta en la iglesia de Jesús. Uno es que debes nacer de nuevo mediante la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque tienes que tener mentalidad espiritual. Primero de Corintios 2. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque son para él una locura. Y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Debo decirte que cuando llegué a conocer al Señor y me senté y leí la Biblia sin ningún comentario, sin ningún pastor o maestro enseñándomela, la palabra se me abrió de una manera milagrosamente clara. Y completamente diferente en la comprensión de lo que había sido antes de ser regenerado por el Señor. ¿Bien? Segundo, vamos a abrir la palabra para ver cómo los creyentes descubren la verdad. En Hechos 17, 10 a 11, están hablando de lo que hacían los bereanos en relación a su estilo y cómo vivían. Dijo, Estos eran más nobles que los de Tesalónica porque recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Quiero decirte que las traducciones de la Biblia no son el problema. Nunca han sido el problema. Hacemos tanta bronca sobre la traducción y esto y aquello. Esta no es la cuestión. Y permíteme darte un ejemplo. Supongamos que tomáramos un plaza que pudiera sostener dos mil personas y estas personas fueran de diferentes edades, razas, nacionalidades y todos hablaron diferentes idiomas. ¿Bien? Y todos fueran espiritualmente regenerados por Dios en sus propios países. Y se sentaron con una versión confiable de la Biblia, sea lo que sea, y empezaron a leer el mismo versículo del mismo capítulo. Te propongo, uno, están leyendo diferentes idiomas, están leyendo traducciones diferentes, pero te propongo que Dios, a través de su Espíritu Santo, revela la verdad de su palabra a aquellas personas que leen. Es la motivación y la fe y la intención de la lectura que hace clara la palabra de Dios para la persona. No es la traducción. Ahora sí hay traducciones que son horribles. Algunas cambiarán totalmente el significado del grego y hebreo. Pero hablo de traducciones de buena reputación, incluso quizás las malas, quizás. Dios puede trabajar a través de esa persona para enseñar su verdad. Así que no es la traducción. Es la voluntad de creer y discernir. Dios valora su palabra igual a su propio nombre. Salmo 138.2 De rodillas y en dirección de su santo templo alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad, por la grandeza de tu nombre y porque tu palabra está por encima de todo. Su palabra es más importante, más ampliada que todas las cosas. Establece sus doctrinas y creencias a través de la Biblia. Segundo de Timoteo 3.15 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Da testimonio de Jesús en Juan 5.39 Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Y de vida en nuestra alma y espíritu y pensamientos e intenciones. Hebreos 4.12 La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Te acabo de leer unos versículos bíblicos sobre lo importante que es la palabra de Dios a los que siguen a Cristo. La iglesia su tiene que girar y sostener este libro por lo menos en igualdad, por lo menos con el libro de Mormón. Hace no más de cinco días, los líderes Sud se juntaron en la conferencia y otra vez levantaron el libro de Mormón como el libro más correcto en la tierra y el que te llevaría más cerca de Dios que cualquier otro libro en la tierra. Tácitamente hace la Biblia inferior. Hablas de un libro, pues, y lo he dicho antes, no tiene ni una pizca de evidencia arqueológica, ninguna evidencia lingüística, ni una sola evidencia ADN, ninguna evidencia genética. No hay nada. Ve con el Smithsonian. Si lees algunos de los sitios web Sud, ellos no te dan el tiro directo. Si hablas con alguien de Farms o Fair, no te dan el tiro directo. Tengo amigos que defenderán un libro que no tiene absolutamente ningún valor histórico en absoluto sobre la Biblia, que está llena de verdades testamentarias. Y le dicen que este libro que no tiene nada es superior a la Biblia que ha cambiado millones de vidas. Quiero terminar mi diatriba, lo siento, leyendo una cita de Vernon McGee. Me va a tomar un minuto y medio más o menos. Este libro, hablando de la Biblia, contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas. Sus preceptos son vinculantes. Sus historias son verdaderas y sus decisiones inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser seguro y prácticala para ser santo. Contiene la luz para dirigirte, alimento para apoyarte y consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, bastón del peregrino, la brújula del piloto, espada del soldado, la constitución del cristiano. Aquí se restaura el paraíso. Se abre el cielo y las puertas del infierno divulgadas. Cristo es su gran objetivo, nuestro bien, su diseño y la gloria de Dios su fin. Deberá llenar la memoria, gobernar el corazón, guiar los pies. Léela lentamente, frecuentemente, con oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placer. Te es dada en vida. Se abrirá en el juicio. Yo rezo para que los santos de los últimos días, además de abrazar la regeneración espiritual mediante la fe en Jesucristo, que giren a la santidad de la Biblia y aprendan la verdadera palabra de Dios de sus mensajes perfectos e infalibles. Para ver el programa en totalidad con llamadas en inglés, visite hotm.tv.